Uno de los participantes del programa británico de X-Factor sufrió una aparatosa caída mientras se presentaba ante los jueces, entre los que se encontraba Robbie Williams. Ocurrió en el último capítulo del espacio Busca Talento, en el que el participante Tommy Ludford buscó convencer al jurado con su talento. Mientras el artista interpretaba una canción tocando su guitarra, comenzó a caminar hacia atrás, sin darse cuenta que cerca suyo estaba el borde de la plataforma. Fue así como Ludford terminó cayendo fuertemente hacia su espalda, todo bajo la atónita mirada de Louis Tomlinson, Simon Cowell, Robbie Williams y Aida Field. Luego del accidente, el conductor del programa Dermot O'Leary corrió rápidamente para ir en su ayuda. Afortunadamente la situación no pasó a mayores, ya que el artista se puso de pie con el pulgar levantado para demostrar que había resultado ileso, desatando la ovación del público. La producción del programa decidió compartir este particular momento a través de la cuenta oficial en YouTube de DX Factor Publicación que ya cuenta con más de 230.000 reproducciones. Ataqueras de esta nota.